¡Macroni! 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 Trae de estatus franceses Parada, no convertida El resultado nacional está francés 5 USB 0 Apocalipsis Cache de trono Puede de brindar Puede de Vargas El vecino deобier Puede de hongas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La posición del EF Bueno, ya está listo Toledo Toledo Vamos a calentar Buenas Ah, no desagüeban Cachate Cachate A la tarde, señor Felipe Dale, fútbol, ¡apoya, fútbol! Dale, fútbol, ¡apoya, fútbol! ¡Vamos, Julipe! ¡Vamos, Julipe! ¡Vamos, Julipe! ¡Vamos, Julipe! ¡Pásale, gallo! ¡Chúbelo, chúbelo! ¡Chúbelo, chúbelo! ¡No, chúbelo! ¡Viva, la red! ¡Vamos, vamos, vamos! Trae... ...de... ...de la Universidad de Santa Tomás. Patada compartida. Estad francés 5, 5, 6, 7, 7. Va a comenzar el segundo tiempo de Estad francés y la Universidad de Santa Tomás. ¡Bien! ¡Llega, Dios, tuya! ¡Ven acá! ¡Llega, Lucita! ¡Felicidad! ¡Llega, Lucita! Rube! ¡Felicidad! 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 ¡No! ¡A la caña! ¡Dale está! ¡Dale está! ¡Dale está! ¡Dale está! ¡Dale está! ¡Vamos! ¡Baja viejo! ¡Baja! ¡Luca! ¡Baja! ¡Luca! ¡Luca! ¡Baja! ¡Luca! ¡Sí! ¡Me da un aplauso! ¡Sí! ¡Me da un aplauso! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Gracias! 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 Trae de la Universidad de Santo Tomás Plan 4 Analógico Dicen que la medicina. No, no, Ana Milí. Ahí están los dos. ¿Comogi queiece? Sí, están bien. Patágasском uno沒 a convertidos. ¡Está listo! ¡Está listo! Resultado recién, estado 10, UCTU. Perdón, 12. ¡Dale more! ¡No! ¡No, no! Trae para la Universidad Santo Tomás. para la compartida Resultado final, STAT 10, USD 19